Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien porque aquí os traigo otro vídeo de Stranded Deep Y bueno, vamos a continuar la partida que dejamos guardada Y bueno, a ver si esta vez hacemos un poquito más en la casa Y nada, no sé si se me nota por la voz, pero estoy un poquito feliz Porque, sí, he conseguido arreglar el programa para grabar Y bueno, pues aquí estamos en el juego Y bueno, vamos a ver que podemos mejorar Qué cosas hacer Y bueno, pues... A ver, nos quedamos aquí con dos de leña Con dos palos Y bueno, habrá que cortar más palmeritas Y hacer cosas Bueno, en primer lugar tenía que hacerme una cama Eso, porque lo necesito, una cama para dormir A ver, para la cama Buah, eso sí que no me acuerdo Ahora sí que no me voy a acordar para la cama Bueno, palmeras Hostia, pero si no nos queda madera Bueno, chaval, no nos queda madera Y solo esta palmerita de aquí del fondo Bueno, pues creo que habrá que viajar a la otra isla Y conseguir madera Y luego volver Y hacer cosas O si no, mudarnos a otra isla Que esté más... Que tengan más cosas Bueno, en primer lugar Vamos a ver si... No sé si... No creo que me dé para una cama Y dormir Y luego viajar a la otra isla Para coger más materiales Pero bueno, voy a intentarlo A ver si puedo No sé... Para la cama Me parece que se necesita mucha madera Y hojas de algo De palmera también No, es que no me acuerdo No me acuerdo bien Tendría que mirarlo Enstimo O donde coño era No sé, no me acuerdo Bueno Tengo cuatro A ver Así Hojas No, no me da para una cama A ver Esto no me da para una cama, tío A ver Voy a coger Necesito también más Más cuerda Dos Y cojo esto también Bueno, estuviera bien Que Que Reaparecieran Palmeras Pero Y eso ya no Fuera Tan real, ¿no? Si apareció Otra vez de nuevo Bueno No sé si esto No Hostia, sí Me da para una cama Seis Cuatro de palmera Y cuatro Vale, me da para una cama Perfecto Así podremos dormir Vale Lo que me molesta En este juego Es que no Puedes poner tu cama No puedes ponerte Una cama En la casa Tiene que ser fuera O me parece Que sí se puede Pero tiene que ser La casa abajo Vale, pues Dormimos así En la libertad No me decido Otra vez Donde ponerla Si la pongo Al lado No, voy a ponerla Aquí mismo Aquí mismo Vamos a dormir Un poco Y luego ya Mañana viajamos Bueno Ya es de día Ahora sí que Bueno, esto Esto sí que le pasa A mucha gente Lo de las sombras Y esto He visto Pero bueno Vamos a ver Qué tal hablamos De comida Vamos fatal Y de agua Bien Vale, vamos a beber Un poco Un poquito más Vale, perfecto Ahora necesitaremos Comer un poquito A ver Uy, esto Ah, es el campamento De fuego Vale Vale, pues Eh, eh A ver si Como un poquito De coco A ver Me faltará Uno, dos, tres Cuatro, cuatro, cuatro A ver si me ha subido Algo ahora Una Solo una rayita Tío, pero Si me congo A ver Si me congo Un cangrejo Crudo No vale No, porque Tendría que freírnos A ver Me lo como crudo Voy a vomitar Tío, voy a vomitar Vale No se ve mucho Pero sí he vomitado A ver Este pero me ha subido Una raya, ¿no? Otra vez Vomitando Vale Ya tenemos Tenemos bastante Ahora vamos a viajar A ver Con esta hecha Me un tapa Espera ¿Dónde voy yo con todo? Mejor Mejor esto Me lo guardo aquí, ¿no? El mechero también El cuchillo No sé Vale Me llevo solo Esto así Puedo almacenar Más cosas Bueno La barca ¿Dónde la tenemos? Ni me acuerdo Donde coño la he dejado Vale A ver Una isla Que se ve cerca Que se ve cerca Que se vea Perdón Cerca Pues esa de ahí O esta de aquí Es que todas se ven cerca Pero Cuando vas Están súper lejos Vale Pues vamos A ver Esa misma de delante Ya está Vamos ahí Bueno Vamos remando Bueno Creo que vamos a tardar Un buen tiempo En nadar hasta ahí Bueno Ya estamos llegando Y Como se ve Hay Bastante parveras aquí Bueno Voy a dejar aquí la barca Espero que no se vaya sin mí Hostia El tiburón Eh Deja mi barca en paz Hijo de puta Vale Espero que no me la Joda Hostia Ahora cual coño Será mi isla Espero que sea la de delante Wow Espero no perderme Bueno Vamos a cortar Bueno Aquí no falta ni cortar Está la leña Directamente en el suelo Y bueno Lo que es que hay Buscar también Cosas Cosas Tenemos que buscar Cosas Siempre Que hay Mira un montón De cofres Y a ver Que nos trae Una cinta aislante Con este Que coño Podemos hacer Una cinta aislante Que mejor Que nos dé Algo mejor A ver Tendría que ir Hasta la barca Es abandonada Seguramente Hay muchísimas cosas Ahí Pero El tiburón El tiburón Seguro que vendrá Enseguida Bueno Vamos a dejar Aquí la cinta Y la necesitaremos Luego De momento Lo importante Madera Cogemos Madera 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 Vale He cogido Un montón De madera Solo del suelo Y de momento Llevo Sin cortar Ningún árbol Árbol Digo Palmera Llevo Bueno De todas formas Nos hace falta Muchísima leña Así que habrá que cortar Bueno Aquí hay más Hay muchas palmeras Que Al otro lado Vamos a cortar esta Está muy grande La verdad Epa Aquí sacamos Una Una Dos Tres Y cuatro Bien Bien Sacamos Ocho Dieciséis Vale Perfecto Con esto Nos sobra Voy a cortar esta parte Y a ver si nos hacemos Las paredes El techo ya lo tenemos Y luego iremos a buscar más cosas Y a ver que encontramos Linternas Lo que sea Radio Pilas O tele de plasma Ojalá que haya A ver Llevamos cuatro Vale De comida Está bajando Un poquito A ver Me falta cortar estos dos Y ya tengo El inventario lleno Luego ya Iremos a explorar Más islas Y veremos A ver A ver Cuando vuelva A la isla Si se Se ha regenerado Alguna palmera Ahí O se queda igual Si se regenera De puta madre Podemos coger más madera Si no Pues tenemos que Viajar a todas las islas Y A ver Hay muchísimas islas No sé O cuál viajar Hay muchísimas pales Tengo una Dos Tres Cuatro Esta es la quinta Uno Y hay más Si voy a la otra Veo otras seis más Si voy a la otra Veo otras cinco más Esa sí es Yo creo que hay un montón de islas Igual Pues vamos a volver Epa A ver A ver si es La isla Esta de adelante Yo creo que sí Vamos a ver Bueno Vamos a tardar un poquito En llegar hasta ahí Bueno Pues ya hemos llegado A nuestra isla Y Bueno Parece que sí que no No se ha recuperado Ningún Ninguna palmera Y bueno Bueno Vamos a ver Cómo está nuestra casita Hostia El tiempo Cómo se ha puesto Wow Wow Hostia Qué suerte he tenido He venido justo Tío Justo Porque si no Ya no se veía la isla Y me perdía No no Joder Qué justo he venido La verdad Madre mía Qué tiempo se ha puesto Bueno Vamos a ver Qué Si terminamos Las paredes A ver Buah Cuánta madera Chaval Cuánta madera Tenemos A ver Dónde están Mis utensilios Aquí Vamos a hacer Uy Como que fundación Tío Para la pared Necesitamos Buah Chaval Buah Chaval Buah Chaval Perfecto Estoy perfecto Vale No me he traído Las hojas Ah vale Mira Qué suerte Qué suerte Que tengamos Aquí Tío He traído La madera Pero no No he traído Hojas Tío Madre mía Voy más Muy más Perdido La verdad Bueno Con esto Hacemos dos Creo Madre mía Es que Siempre me pongo A grabar A las dos de la mañana Y esto es lo que pasa Vale A ver ahora Uy Vale Esto Creo que hay un error Cerca de la casa Vale El soporte Tiene que aparecer La pared Aquí está La pared Vale Cuando pongamos aquí A ver ¿Por qué nunca no me va Tío? ¿Es de esta parte? Sí Ahora sí Bueno Perfecto A ver No me digas Me falta una hoja ¿No? No, tengo dos Vale Una madera entonces Tenemos de sobra Coño Ahí Una pared más Wow Ahora sí que Se parece más A una casa Cuando Conseguimos Cuando consigamos Poner una más Aquí Eso ya Se parece más A una casa Por aquí tenemos Nuestras cositas Mechero Cuchillo Y bueno Vamos a coger el coco Todos los cocos No los vamos a tirar por aquí Como gentuza Y los guardamos Hay que guardarlos Bueno los guardamos aquí De momento Luego ya veremos Qué hacemos A ver Vale Voy a córmeme unos cocos Porque Voy fatal Y tengo Hombre Partimos Unos cuantos A ver Este es un coco Macho Me parece súper grande ¿No? Vale Vamos a partir A ver Otro más Uah Sí que es fuerte Venga A ver ¿Cuánto llevamos? Nos falta Tres de comida Y una de agua No pasa nada No pasa nada Con esto Nos hidratamos Un poquito A ver ahora Perfecto Vale Comida Llena Agua Nos falta una Pero no pasa nada Llevamos aquí Una botella Vale Esto Tendríamos que Conseguir más agua Ir a buscar Otras listas Más Componentes Más Utensilios Y nada Pues Hasta aquí Llego chicos Para que se nos Me haga largo El vídeo Y ya Nos veremos En otro vídeo Voy a dejarlo aquí Y nada Chicos Ya terminamos Terminamos la casa Y haremos Más cositas Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Comentad en los puntos Suscribiros Y nos vemos en el próximo Hasta otra Que nos vemos en el próximo Gracias.